Que bien te ves, te adelanto, no importa quién sea yo Dígame usted, si ha hecho algo gran rezo alguna vez Una aventura es más divertida si voy a pelear Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rompo un besito al que robas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y le arregles que goces Si te falto el respeto y luego burpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a la media de tus sensaciones No recuerdo tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A ver, a ver Termina en apreciar tus desnudes Si quiero No me enlárate Que es de maldita y calmará Que te lleves Oh, me shanke Una aventura es más divertida Si voy a pelear Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te rompo un besito al que te robas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y le arregles que goces Si te falto el respeto y luego burpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a la media de tus sensaciones Me muevo tu cuerpo Si te pareces prudente Esta propuesta indecente ¡Suscríbete al canal! Listen, I know what you like. I love you, church. I love you, church.